Vamos a la gala de mi concorro, me está faltando el respeto a un niño que ya tengo un palo, al safra, al tarro y al chimuelo. Pero le pido disculpas, disculpas porque eso no ha pasado mucho, eh. Es un chulo, ¿estás, vea? No se viene con... no se viene concorro a las galas. ¿Cómo se viene? ¿Ahora sí? Ahora sí, pues mira, va a estar con un niño, todas las cosas. Bien, disculpe, eh.